Primero vamos a pelar que los camarones. Si tienes camarones congelados, tienes que esperar. Tira la piel del camarón. Luego se lava el camarón. Ahora con un plato donde voy a añadir dos cucharadas de masacita y tequila. No tomes el tequila. También vamos a añadir dos pedazos de ajo. No tomes el palo. No tomes el palo. No tomes el palo. 1 a 2 cucharadas de pimienta 1 a 2 cucharadas de pimienta y oregano Luego agregamos el camarón. Deja reposar dos horas. Ok, ahora voy a agucar un semoyacorre. Tienes de guardaria, pedazos y franitos. Y ahora con los cielos rojos y verdes o los cuales prefieres. A mi me gustan los rojos y verdes por el sabor. Tienes que secar los cielos en tartas chichitas. Ahora quieres agucar un sardón grande como de esta tomando, agregala aceite a la olla. Prende la estufa a fuego miniano. Cocina y mezcla las cebollas y chiles por 4 minutos. Y ahora voy a agucar un poco de agua. y relobe por 10 minutos o hasta que el jamón esta rosa. ¡Suscríbete al canal!